Buenos días, los saluda Flavia una vez más desde el huerto de mi casa y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un germinador con artículos que tenemos en casa yo quería empezar un cultivo nuevo y estaba buscando la manera de cómo germinar mis semillas empecé a buscar un germinador en internet y realmente estaban desde 30 hasta 50 dólares y no quería gastar en comprarme un germinador, entonces empecé a buscar la manera de cómo hacer un germinador en casa con artículos que tuviera yo ahí y ahora es lo que les quiero enseñar es un proyecto realmente barato, no me gasté más de 8 dólares tal vez entre semilla y tierra y a continuación les voy a decir cómo empezar su germinador de 8 dólares miren amigos, este es el costal de tierra que compré para mi germinador me costó alrededor de 4 dólares y de ahí es donde estoy poniéndoles la tierra a las semillas y este es un contenedor que tenía yo en casa, es un contenedor plástico con tapa que básicamente es lo que es un germinador y estos son los contenedores que yo utilizo, son tapas de huevo de unicel aquí pongo el sustrato a la tierra y las semillas lo único que hago es que con un pelillo de dientes le hago orificios a la tapita de huevo para que absorban el agua las semillas los acomodo de esta manera y con una palita que tengo de jardín me ayudo para empezarlos a llenar con la tierrita los voy esparciendo la tierra de manera que cada una de las copitas o de los orificios donde van cada uno de los huevos en su trabajo original de estas tapas que vayan llenas de tierra los lleno todos para asegurarnos que cada una de las semillas tenga suficiente tierra para que esta absorba toda la humedad necesaria para que la semilla germine rapido asi es como los lleno no tiene chiste amigos y yo se que tapas de huevo cualquiera podemos tener en nuestra casa tambien pueden utilizar rollos de papel higienico los rollitos que vienen adentro botellitas de agua perforadas por la parte de abajo cualquier cosa que tengan estas son las semillas que tengo para empezar el cultivo ahora son pimientos verdes, zanahorias y cebollines y lo unico que vamos a hacer es abrirlas y empezar a espolvorear una o dos semillas por espacio en los cartones de huevo y es como vamos a poner nuestras semillas bueno amigos y empezamos a colocar nuestras semillas como les decia una o dos tal vez tres semillas por espacio de los cartoncitos de huevo porque acuerdense que no todas las semillas germinan este... al mismo tiempo ni todas germinan algunas no germinan entonces para asegurarnos que cada uno de los espacios tenga semilla pues le vamos a espolvorear varias semillitas esta semilla de zanahor es muy muy pequeñita esta muy bonita vamos a ver como funciona vamos a espolvorear semilla de cebollines esta no importa que vaya muy muy pegadita las cebollas son pequeñitas recuerden son cebollines entonces si nacen cuatro o cinco en un espacio no importa pueden ir pegaditas son pequeñas aquí lo único que resta amigos es regar un poco con agua por encima para que las semillas tengan suficiente humedad y luego le ponemos agua en el piso para que los orificios los orificios de los cartones de las tapas de huevo empiecen a absorber el agua y lo único que resta es taparlo y lo dejamos el sol o lo guardamos es otro germinador que tengo es uno que hice previamente yo creo que unas dos semanas antes de este germinador que les estaba presentando este es otro contenedor que tenía yo ahí donde guardamos las esferas del pino de navidad y miren ya tiene plantitas este ya las semillas ya germinaron tiene sus plantas este es tomate san marzano estas son chilacas si aquí está tomatillo el tomatillo verde que utilizamos para las salsas en México este y pues básicamente ya germinó todo miren cómo están las plantitas si funciona lo pueden hacer en casa ustedes también muy muy económico como les decía este fueron 8 dólares lo que gasté en tierra y semillas pero pues no se van a terminar el el costal de tierra en uno o dos germinadores les va a rendir para bastantes germinadores espero y les haya gustado este video donde compartí con ustedes cómo hacer un germinador con cosas que tenemos en casa realmente económico los espero para más videos y más ideas de trabajando desde el huerto hasta luego chao